Los adultos mayores o personas con más de 60 años de edad son vulnerables ante la emergencia del COVID-19 o no del coronavirus. Si se contagian, tiene mayor riesgo de tener complicaciones por la enfermedad, de acuerdo a las autoridades. Hasta ahora, Honduras no ha confirmado contagiosos ni sospechosos de COVID-19 de edad avanzada. Sin embargo, en el mundo se han registrado más de 5.000 muertes y es por ello el cuidado permanente y riguroso. Estamos hablando de un 80% son las personas que no son mayores de 60 años. Bueno, mantenerse en casa, las medidas que se están adoptando como gobierno, sobre todo para proteger a toda la población hondureña y no tener una gran cantidad de casos como han tenido otros países. Es necesario tomar las recomendaciones para el cuidado de nuestros mayores. Entre ellas, si un adulto mayor presenta alguno de los síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolor corporal, tos, dolor de garganta, no hay que descuidarlo. Hay que hablarle frecuentemente para saber cómo está, qué necesita, de qué manera poder apoyar. En el lugar de ancianos, María Eugenia, situado en la granja en Comayagüela, se encuentran a puertas cerradas para el personal y visitantes antes de la cuarentena emitida por el gobierno. Pues el cuidado debe de ser permanente y escrupuloso. Por lo tanto, se han implementado capacitaciones como parte del buen lavado de manos, buen manejo de higiene y la suspensión de visitas. Desde unos días antes que el gobierno tomara las decisiones de la prevención para este virus, nosotros ya la habíamos tomado con cerrarle las puertas a las visitas, a los familiares, a los amigos que vienen a visitarlos, a los colegios, a las universidades. Se cerró las puertas hasta segunda orden. La Asociación Cruz Blanca, que es una organización que es la que apoya a la institución y la que vela por el funcionamiento del hogar, ellos se compró el gel, se dotó de todo lo necesario. Estamos en cuarentena, no vamos a dejar entrar a nadie y no vamos a pedirle solicitud a nadie por el hecho de que tenemos un médico que él es el que vela por los ancianos. Ahorita están bien de salud, nadie tiene gripe, que es lo que nos preocuparía, verdad, pero gracias a Dios se les ha dotado de vitamina C. Por su parte, entidades de inclusión se han sumado para dotar a ciertos asilos de insumos de protección para la prevención y evitar más propagación del novel coronavirus. De poder llegar y poder entregar estos insumos de protección personal a cada uno de estos asilos, a cada una de las organizaciones de personas con discapacidad y bien a la población en general que se encuentre en una condición de vulnerabilidad. Y la idea es demostrar con hechos más que palabras que estamos juntos apostándole a no tener más casos sospechosos y a no tener más casos confirmados en el país de coronavirus. Ante la expansión del coronavirus y su especial incidencia en atacar a personas de edad avanzada, es importante seguir las indicaciones de las autoridades en torno a las medidas preventivas. Entre ellas, evites salir de su casa, lávese las manos constantemente, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionando o con un pañuelo al estornudar, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. No podemos tomarlo a la boca, no podemos tomarlo a la boca, tampoco con irresponsabilidad, debes hacer tu trabajo desde casa. Gustavo Cortés en la edición, para HCH Noticias Alejandra Navarro.